Hace 45 años, los que nos precedieron firmaron la paz civil en España y la firmaron de forma solemne, aprobando la Constitución. La izquierda y la derecha, también en aquel momento los nacionalistas, establecieron lazos y puentes para el entendimiento. Hoy España tiene un presidente que dice que su objetivo es levantar un muro que divida a los españoles entre unos y otros. Y por eso ahora es más necesario que nunca defender los mismos principios y los mismos valores que destruyeron los muros en el pasado, que nos dimos la mano hace 45 años y ahora quieren volver a enfrentarnos, a vivir de espaldas cuando lo que hemos vivido siempre es con la mano tendida al que no piensa igual, al que no siente igual, pero que es español, igual que todos nosotros. ¿Sabéis una cosa? No tendrán que asaltar el muro, como pasó en otros países en el pasado. Porque vamos a derribar ese muro. Vamos a derribar el muro que quieren construir para partirnos en dos. ¿Y sabéis con qué vamos a derribar el muro? Con la Constitución española, con la Constitución de todos, con la Constitución que es la obra más importante que ha hecho España en siglos. Amigos y amigas, hacía Isabel un relato de la semana. Me gustaría volver a hacer un relato de la semana desde otra perspectiva, de esta semana. Menos mal que acabó hoy. La justicia esta semana le ha dicho al Gobierno que el fiscal general del Estado no es idóneo por haber cometido abuso de poder. La justicia le ha dicho al Gobierno que es ilegal el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Casi nada. Amigos, el Gobierno ha generado una crisis de política exterior en cinco días sin precedentes. Las empresas amenazan con retirar las inversiones. Tenemos a las dos vicepresidentas, como siempre, a la gresca. Y el Gobierno empieza a reunirse con sus socios en Suiza con un mediador, supuestamente experto en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas. En el lado del muro en el que se ha colocado Sánchez solo hay mentiras y corrupción política. Solo hay mentiras, tensiones, desacreditación e incumplimiento de la ley. Hacer el ridículo internacional y que el Tribunal Supremo derogue los nombramientos ilegales que hace. Igual que no aceptamos la impunidad a cambio de los votos, igual que hemos renunciado a la presidencia del Gobierno, porque no estamos dispuestos a hipotecar nuestro país, ni a humillarnos, ni a pedir perdón por cumplir las leyes, no vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. No. En nuestro nombre, no. En la mayoría de los españoles, no. No se negocia en la clandestinidad, la dignidad y la democracia de España. ¡No! Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Ahora, ¿es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas? Exijo, en nombre de España, que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa. Por favor, en nombre de los españoles, no. En nombre de la dignidad de España, no. En nombre de la libertad de España, no. En nombre de la Constitución española, no. ¿Por qué el Gobierno actual ha puesto a España del revés? Los que están en contra de España deciden el futuro de España. Bildu redacta nuestra memoria democrática. Los que más tienen, reciben más de los que más necesitan. Una élite política tiene a su servicio a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Los que delinquen redactan el código penal. Los políticos quieren controlar a los jueces. Las leyes están para incumplirse. Los que cumplimos las leyes, tenemos que pedir disculpas ante quienes no las incumplen. La Constitución está para salirse de la nación. La minoría se impone a la mayoría. Y el que pierde, gana. Esta es la España al revés. Es la España que nos quieren trasladar, poniéndolo todo al revés, para que nos pensemos que esto es lo normal en un país. Los españoles volveremos a poner las cosas en su sitio, cívica y democráticamente. A la nación dentro de la democracia y dentro de la Constitución. A los españoles en igualdad y en libertad. Y a Pedro Sánchez en el pasado, que nunca debió de suceder y que nunca volverá. Vamos a poner las cosas otra vez, queridos amigos, en el orden correcto. Os pido, amigos y amigas que estáis muy lejos, que espero que nos estéis escuchando. Amigos y amigas que estáis en la calle, en la acera de enfrente y en las ventanas de los edificios. Os pido, no nos vamos a rendir. Solo el independentismo sabe lo que durará el gobierno de Sánchez. Puede durar unos semestres, puede durar unos años. Pero también os digo, hoy queda un día menos para que se vayan. Un día menos para que le devuelvan a los españoles todo aquello que le está hurtando. Sigamos. Sigamos conviviendo entre españoles diferentes que piensan de forma diferente. Toda España está unida. Y yo os pido, no olvidéis nunca a la mayoría del pueblo de Cataluña que está siendo pisoteada por el independentismo. No lo olvidéis nunca. Son ciudadanos que quieren estar unidos como nosotros queremos estar unidos con ellos. Sigamos sacando adelante el país. Porque este país no es de ellos, sino de cada uno de vosotros. Sigamos demostrando cívicamente que estamos muy por encima de un gobierno al que a España se le queda grande. Y mientras ellos destruyen buena parte de lo alcanzado en los últimos 45 años, no olvidemos nunca que la mayoría de los españoles estamos construyendo una alternativa y una esperanza. Vamos a dar soluciones a los problemas que tiene España de los que nadie se ocupa. Vamos a dar soluciones, pues, a esos problemas que tiene España y que llevan cinco años aparcados simplemente porque son incapaces de ponerse de acuerdo entre solucionar los problemas de España con aquellos que simplemente quieren irse de España. Vamos a derrotar su ambición con la razón. Ellos van a salir del gobierno. España va a salir adelante. Y la igualdad, la libertad y la dignidad prevalecerán. Os lo puedo asegurar. Estoy seguro de ello. Con vosotros estoy convencido de ello. Gracias por venir. Terminamos aquí. Gracias por venir. Terminamos aquí. Y os felicito la Navidad diciendo ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva!